1 de marzo, consulta condiciones en opel.es Retopel de la Comunidad de Madrid Oh Este es el espacio Alicia por Arganda Alicia pregunta y el pueblo responde Ella es... La Agente 008 Alicia, Gómez de Brión, amigos oyentes, en este instante es la una de la tarde Perdón, bueno sí, la una menos siete minutos O lo que es lo mismo, las doce y cincuenta y siete Una Vamos a ver si me entero yo Alicia, ¿cómo estás? Buenos días, vamos a ver Vamos a ver, las doce y cincuenta y tres Ahí la he dado Exacto, doce y cincuenta y tres O sea, faltan siete para la una Sí Es lo que tiene el contar ¿Qué vas a hacer este fin de semana, querida? Pues este sí que descanso, ¿eh? Y me tiño el pelo ¿Seguro? Como el lunes vengas La rubia Marilyn No Tenemos una gorda El lunes vengo de morenita De morena Castaña Tampoco morena Castaña Segurísimo Me lo prometes Este fin de semana que voy a estar en casita, me lo tiño Me lo prometes Solo voy a cocinar y a teñirme el pelo Correcto Correcto Bueno, ¿y atender a tu pareja? También Claro Atender a mí Ya estamos Ya es pobre hombre, de verdad Es que... Es una cosa ¿Me lo juras? Te lo juro A ver, palabrita 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 Morena aquí el lunes, ¿eh? Venga Bueno, ¿con qué preguntas sorprendido al pueblo, Morena? Bueno, pues hoy vuelvo con todos vosotros para aprender cosas nuevas, como siempre Y hemos salido a la calle para saber si nuestros oyentes arcandeños saben lo que significa algo que últimamente se ha estado escuchando Y es sobre la pobreza energética Y es que este invierno ha llegado tarde, pero ha llegado con fuerza Y hay gente que lo está sufriendo mucho Hay muchos hogares en España que padecen este problema Nosotros hemos preguntado a los vecinos qué significa y a qué se debe Y esto es lo que nos han contestado ¿Ha escuchado hablar de la pobreza energética? Sí ¿Sabe lo que es? Pues las familias que no tienen recursos para poder tener calefacción, luz en sus casas ¿Y qué le parece esta situación? Pues muy penosa, la verdad Que haya gente pasando frío y que no puedan tener dinero para poder pagar lo que es básico ¿Y conoce usted algún truco para ahorrar un poco de dinero en las facturas de energía? Pues la verdad que truco no lo conozco No sé exactamente cuál es el truco en este caso Simplemente pues supongo que tendría que ser más barato ¿Y cómo se podría solucionar esta situación? Pues que ganasen menos las empresas grandes ¿Ha escuchado hablar de la pobreza energética? Sí ¿Y sabría decirme lo que es? Sí, son la gente que no tiene recursos económicos para pagar la factura del gas, de la luz ¿Y qué le parece esta situación? Pues lamentable Y sobre todo ahora ver que tenemos o vamos a tener nuevo gobierno A ver si eso es una prioridad para ellos ¿Y qué se debería hacer para solucionar esta situación? Pues yo creo que la gente que tiene una economía bastante pobre Pues a lo mejor los impuestos rebajárselos o darle más posibilidad para pagar esa factura o darle un trabajo No sé ¿Y conoce usted algún truco para ahorrar en las facturas de energía? Bueno, yo por ejemplo lo que he hecho es poner las bombillas de LED Pero eso por ejemplo pues requiere tener dinero también para comprarlas porque son bastante caras Entonces es un poco la pescadilla que se muere de la cola Porque si no tienes dinero no te lo vas a gastar en comprar bombillas LED Y entonces, no sé ¿Ha escuchado hablar de la pobreza energética? Creo que sí ¿Y sabe lo que es? Pues pienso también que sí ¿Me podría contar un poquito? Pues la pobreza energética será los países que no están desarrollados Que no tienen bastante luz para tener las casas calientes y cosas de esas, ¿no? ¿Y qué se debería hacer para solucionar esta situación? Uff, yo qué sé Ahí sí que no te puedo decir Porque serían tantas cosas, macho, que no tengo ni idea ¿Y usted conoce algún truco para ahorrar dinero en la factura de la energía? Claro, haciéndole trampas a la endesa ¿Ha escuchado hablar de la pobreza energética? Sí ¿Sabe lo que es? Sí ¿Me podría contar un poquito? Hombre, pues es las familias que no tienen dinero Y les hacen lo de los cortes de luz y todo ese tema ¿Cómo cree que se debería solucionar esta situación? Hombre, pues a las familias que de verdad estén mal Pues que no les corten la luz Y si tienen una deuda, pues ya la podrán afrontar Cuando se solucione su situación económica, me imagino, vamos ¿Y algún truco que me pueda decir para ahorrar energía en la factura de gas? Pues no poner la calefacción Bueno, pues parece que la gente está bastante al día sobre este tema Y es que hay que ser conscientes, ya que está muy presente en multitud de hogares españoles Vamos a explicarlo un poquito más El concepto pobreza energética hace referencia a los hogares Como bien nos contaban que no pueden satisfacer la cantidad mínima de servicios de energía Para cubrir estas necesidades básicas Para muchos, mantener la casa a una temperatura adecuada es muy difícil Y esto afecta a la salud de toda la familia Según la Organización Mundial de la Salud La temperatura adecuada estaría entre los 18 y los 21 grados en invierno Las causas que hacen que no puedan mantener estos niveles son varias Como por ejemplo, los bajos ingresos del hogar La calidad insuficiente de la vivienda O los elevados precios de la energía Uno de cada tres hogares en paro sufre la pobreza energética En Arganda del Rey también hay muchas familias Que debido a la situación económica Tienen muchas dificultades para pagar las facturas O poder mantener su casa caliente La pobreza energética ha llamado a las puertas del Congreso Y se han comenzado a tomar medidas para luchar contra el problema Esperemos que estas medidas sean eficaces Y cada día menos gente sufra esto Yo me despido, vuelvo el lunes con todos vosotros, Jorge Adiós Hasta mañana, hasta el lunes Adiós, adiós, pero de morena, eh De morena De morena Adiós, guapa Bueno, pues, aquí está Alicia pregunta y el pueblo responde El pueblo responde a las preguntas de ella De Alicia Alicia Gómez Febrián en la sintonía Leanda 0, 100.0 de su frecuencia modulada Alicia por Argandia Alicia pregunta y el pueblo responde El pueblo responde a las preguntas de Aliquetevi Cantalí La agente 008 Alicia por Arganda Quien sabe, el próximo en responder puede ser usted Y con estas notas musicales Queridos niños Queridas niñas Alcanzamos el boletín informativo Noticias de la UNA Papás